Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo poder descargar un pack de coches para vuestro GTA V. En este vídeo actualizado del anterior vamos a ver cómo descargar e instalar un total de 1.753 coches reales para vuestro GTA V. Este vídeo es válido para la versión 1.52 y para las versiones anteriores. Y para el momento en el que tú estás viendo este vídeo y hay una versión superior a esta, puede ser que esta versión en concreta de los coches no te funcione. Igualmente podéis intentarlo, pero no os aseguro de que os funcione. En todo caso, pasaros por mi canal y mirad si he subido algún vídeo actualizado de esta versión que estáis viendo en el momento. Si en el momento las versiones rondan por aquí, seguramente sí que os vaya a funcionar sin ningún problema. Vale, no me enrollo más y comencemos con el tutorial. En la descripción del vídeo, como siempre, os dejo el enlace a mi página web que todavía está un poco desordenado porque he tenido varios problemas con la página web. Lo estoy intentando trasladar a otro servidor y por eso está un poco todo patas arriba. Pero bueno, se queda dentro de poco, dentro de un par de semanas ya estará todo ordenado y funcionamiento sin ningún problema. Vale, lo primero que vais a hacer es descargaros el uTorrent si no lo tenéis instalado en vuestro ordenador. Yo en este vídeo no quiero que se haga muy largo, así que no os voy a enseñar cómo descargar el uTorrent. Pero aquí de todos modos os dejo el enlace de descarga en el caso de que no lo tengáis instalado. Vale, en este vídeo no vamos a ver cómo descargar el Redux, pero si queréis también podéis instalar el Redux a partir de este enlace. Ya tengo muchos vídeos en mi canal de cómo instalar el Redux y la verdad es que no cambian mucho. Sí que es cierto que cada vez que sacan una versión nueva de Redux intento actualizar los vídeos, pero la verdad es que no cambian mucho. De hecho, el último vídeo que he subido sobre el pack de coches, si no me equivoco, enseño cómo descargar el Redux. Y si no, también aquí en las etiquetas os voy a dejar cómo descargar el Redux y cómo poder instalarlo. Para poder instalar el pack de coches, lo que tenéis que hacer con Redux, lo que tenéis que hacer primero es descargaros el Redux, instalar el Redux y luego cuando ya tengáis el mod de Redux instalado en vuestro ordenador, ya podéis instalar el pack de coches. Si lo hacéis al revés, puede ser que os dé algún fallo. Yo no lo he probado nunca, pero es posible que os falle. A mí nunca me ha fallado en el orden que os he dicho que es el correcto. Una vez que ya tengamos eso hecho, en el caso de que queráis el Redux, los que no lo queráis, pues sigamos el ScriptHook. Vamos a descargarnos esta herramienta que es lo que nos va a permitir a que los mods nos funcionen dentro de nuestro GTA V. Importante, una vez que tengáis el ScriptHook impuesto o descargado en vuestro GTA V, ya no podéis jugar con esa misma carpeta de GTA V al online. En el momento en que se os ocurra abrir el online con estos archivos dentro de vuestro GTA V, os pueden banear la cuenta del online. Así que es importante no se os ocurra abrir el online con vuestro GTA V con los archivos de modificaciones para ejecutar mods. En el caso de que queráis jugar vuestro GTA V al online, podéis, o una de dos, hacer copia de seguridad de vuestro GTA V en otra carpeta. Y en el momento en el que queráis jugar online, pues lo ejecutáis desde esa carpeta o, en su defecto, borráis los archivos estos, os quedáis con estos archivos que vamos a añadir a vuestro GTA V. Y luego los borráis en el momento que queráis jugar online. Esas son las dos opciones que tenéis. Si no los hacéis así, os pueden banear. Vale, vamos a descargar esto, vamos a guardarlo y vamos a ver que se abra. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir a esta carpeta y vamos a seleccionar estos dos archivos pulsando el control. Seleccionamos los dos archivos. Ahora vamos a abrir la carpeta de nuestro GTA V. Vamos a ver. Voy a localizarlo un momento. Vale, mi GTA V sería este de aquí. Ahora arrastramos estos dos archivos aquí, los sustituimos, reemplazamos. En mi caso lo restituyo porque yo ya lo tenía. Vosotros nos va a salir ese mensaje de que si queréis sustituirlo, simplemente lo pegáis. El native trainer no os lo recomiendo. Luego pondremos otros trainers que son mejores que ese. Y ya está, por un lado ya tenemos eso hecho. Vale, y luego tenemos aquí lo que viene a ser el trainer que luego lo pondremos al final. Y aquí en sí está todo el jugo del tutorial que sería el pack de mod en sí. Para descargarlo simplemente vamos a ir aquí, le vamos a dar a descargar. Nos va a abrir el archivo con uTorrent. Por eso hemos empezado descargando el uTorrent. Aquí está, yo ya lo tengo descargado. Simplemente lo vais a dar a añadir. Voy a eliminarlo un momento para que veáis cómo se añadiría. Si es la primera vez que usáis el uTorrent. Pero yo os digo, es muy sencillo. Hacéis clic sobre el archivo descargado. Os va a salir esta ventana de aquí. Elegís la ruta donde queráis que se guarde. Y entonces le daríais a OK y ya comenzaría la descarga. En el caso de que no queréis descargar alguno del archivo de los que viene, le podéis marcar. Pero yo recomiendo que os lo descarguéis todos, excepto este, que ya os lo voy a explicar yo. Pero bueno, para lo que pesa tampoco pasa nada. Le damos y ya está. Le daríamos a continuar. A mí me dice que no hay suficiente espacio. Así que es importante que tengáis al menos 36,6 GB en vuestro ordenador libres para poder descargar e instalar este mod de coches. Porque pesan bastante. Como veréis, son 1.753 coches, si no me equivoco. Y todos realistas. O sea, con sus detalles al máximo. Por eso no pesan tanto. Así que nada. Voy a quitarlo. Yo ya lo tengo descargado. Voy a ir a la ruta donde lo tengo descargado. Y vamos a ver. Falta, ahora que me acuerdo, aquí me falta añadiros un archivo más que vamos a descargarnos ahora mismo. Un programa que no está incluido. Que en el momento en el que vosotros estéis viendo el vídeo ya lo habré incluido. Que es el OpenIV. Vamos a descargarlo ya. Le damos a Download. Le damos a Guardar. Una vez que termine lo vamos a instalar. Le damos en Inglés. Marcamos esta opción. Vamos a continuar. Dejamos esto por defecto. Y le damos a que comience. Una vez que ha terminado, ya está. Ya tendríamos el OpenIV. Que es la herramienta que nos va a permitir integrar los mods dentro de nuestro GTA V. Vale. Lo primero que vamos a hacer ahora es ir al escritorio. O vamos a buscar aquí el OpenIV. Le damos clic. Aquí la primera vez que lo abramos tendremos que ir aquí donde pone GTA V. Seleccionar la ruta de nuestro GTA V. Esto solo lo tenemos que hacer una vez que abramos el programa. Para decirle dónde está la ruta de nuestro GTA V. En mi caso voy a seleccionarlo. Un momento. Aquí estaría la ruta de mi GTA V. Lo selecciono. Ya me la he encontrado. Dice que tengo esta versión de aquí. Y le damos a continuar. Vamos a continuar. Voy a empezar a desencryptarlo para poder acceder a los archivos del juego. Esperamos un poco. Vale. Listo. Ahora lo que tendremos que hacer es simplemente vamos a localizar la ruta donde se nos han descargado lo que viene a ser el pack de coches en sí. Vale. Yo lo tengo en esta carpeta. Estos son los archivos que se acaban de descargar del pack de coches. Aquí están los archivos que vamos a tener que arrastrar y copiar dentro de nuestro GTA V tal cual. Vale. Antes de hacer esto. Lo que vienen a ser los script hook. Estos los vamos a ignorar y no los vamos a pasar por una sencilla razón. Porque estas versiones no están actualizadas. Nosotros acabamos de poner una versión actualizada del script hook. Y el Open Trainer V de momento también lo vamos a dejar puesto. Pero luego seguramente lo vamos a actualizar porque hay una versión más reciente seguramente. Así que bueno. Voy a abrir aquí lo que viene a ser la ruta de mi GTA V. Voy a poner uno aquí y el otro aquí. Vale. Vamos a hacer es copiar todos estos archivos a nuestro GTA V. Vamos a ver. Lo hacemos así. Lo copiamos. Clic derecho. Y lo vamos a pegar en la ruta de nuestro GTA V. Como veis el archivo pesa un total de 36 GB. Así que paciencia. Y tenéis que tener bastante espacio en vuestro disco duro para poder llevar a cabo toda esta instalación. Vamos a esperar a que esto termine y ahora volvemos. Vale chicos. Acaba de terminar de pasar los archivos. Ya estaría todo esto. Podemos cerrar ya esto. Y vamos a ver. Volver a la... Ah bueno. No tendrá que haberlo cerrado todavía. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Vale. Vamos a ir aquí donde pone bonus. Vamos a extraer estos archivos bonus. Vale. Estos son todos los archivos que había dentro de la carpeta bonus. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al OpenIV. Dentro del OpenIV vamos a ir aquí donde pone. Vamos a ver. Asi Manager. Vamos a instalar lo que viene a ser estos dos primeros. Yo los tengo ya instalados. Vosotros seguramente no los tengáis instalados. Los instaláis y ya está. Este último es simplemente para poder tener dentro del Rockstar Editor. Free cámara. Para poder tener la cámara libre y limitado. Y ya está. Una vez que tengamos eso ya hecho. Vamos ahí donde pone OPEC Package Installer. Vamos ahí a la ruta donde tenemos instalado, descargado. O mejor dicho, el pack de coches. Y aquí muy importante. Vamos a localizar la versión de nuestro GTA V. Lo bueno es que también nos viene con la versión 1.41. Así que si alguno de vosotros tiene la 1.41 o la 1.50 o la 1.52. Os va a servir este pack de coches. Así que eso lo pondré en el tutorial también. El número de tutorial para que la quede un poco más claro. Y que la gente sepa que también le sirve para todas estas versiones. Como la versión que nosotros tenemos, si no me equivoco, es la más reciente. De todos modos, voy a comprobarlo. A ver. Haciendo clic derecho por aquí. Propiedades. Detalles. La versión que nosotros tenemos, si no me equivoco. Sí, es la más reciente. Que sería la 52. Sería la 52. Y entonces lo que vamos a hacer es, los que tengáis la 52, vais a ir aquí. Le dais a dar a donde pone el main. Los que tengáis también la 50, vais a ir a este de aquí. Por primero. Os explico un poco esta parte. Porque vienen duplicados. El primero, donde pone main, es el que vais a instalaros primero. Si al iniciar el juego se os crashea, vais a instalarle el segundo. Que es como un parche que se le aplica por si acaso os crashea. Pero por lo general no suele crashearse y suele funcionar a la primera. Vale, vamos a instalarnos el main. Aquí le damos doble clic. Le vamos a dar a instalar. Importante. Le vais a dar a instalar donde pone mods folder. Importante. Le dais a mods folder. Le dais a instalar. Esto es súper rápido instalándose. No tiene casi nada. Simplemente hace unas pequeñas modificaciones sobre los archivos. Para que reconozca el juego todos los archivos que acabamos de pasar dentro de ella. Esperamos un poco. Vale, una vez que haya finalizado nos va a salir algo tal que así. Le damos a cerrar. Vale, ahora lo siguiente simplemente ya es opcional. Lo siguiente son estos archivos que estáis viendo aquí mismo. Vale, vamos a ver. Bueno, aparte de lo que nosotros acabamos de hacer es simplemente instalar el pack de coches. Los coches están dentro del juego. Por el juego solo nos lo va a mostrar cuando nosotros los spawneemos con los trainers para poder entrar dentro de los coches y poder ir probándolos. Pero también está la opción de que esos coches circulen por las calles. Que es lo que muchos de vosotros vais a querer. Así que para ello yo os recomiendo que instalaréis el traffic. Vamos a ver. A ver cuál es. Hay varios tipos de traffic. Este es el American traffic. Que es como un tráfico más americano. Donde vais a ver coches típicos americanos. Que suelen ir por las diferentes calles. Yo lo he probado. La verdad que no me gustan mucho. Pues suelen haber muchas camionetas y muy pocos deportivos como tal. Entonces yo instalaría el new car traffic. Que es el más normal. Y el heavy este será más pesado. Serán coches muy lujosos y muy cargados. Por así decirlo. Entonces esto requiere un orden muy potente. Así que yo les voy a recomendar esta opción de aquí. Vamos a darle otra vez aquí. Donde pone install package. Vamos a instalar el car normal. O sea, esta versión lo instalamos en lo mismo. Le vamos a instalar. Esperamos un poco. Y ya está. Y en el caso de que por lo que sea en el futuro. Ya no queráis más coches en el tráfico. Instaláis este y ya estaría. Vale, y con esto ya habríamos instalado lo que viene a ser el pack de coches en nuestro GTA V. Ahora simplemente quedaría ejecutarlo. Y ya está. Voy a ejecutarlo. Yo lo tengo asociado con Epic Games. La versión en la que estoy haciendo esta instalación es con la versión de Epic Games. Vale, aquí ya estamos dentro del juego. Voy a ver si todo ha ido perfecto. Para ello voy a presionar el F8 dos veces. Vamos a ir aquí donde pone Vehicle. Bueno, esto lo damos a Enter. Vamos a ir donde pone Vehicle Options. Vamos a ir a Spawn. Vamos a ir a Super. Y vamos a spawnear aquí cualquier coche. Y como veis aquí están todos los coches que queramos. Están divididos por categorías. Aquí por ejemplo están los Super Coches. En esta categoría de aquí. Como veis aquí solo en esta parte son ya 382 coches. Vais a ver. Hay todo tipo de coches. Vamos a ver algún otro. Este por ejemplo es del coche. Es del juego en sí. Mira este por ejemplo. Bueno, este parece que no se ha instalado muy bien. Porque está un poco bugueado. A ver otro. Este sí que está bastante bien. Este parece que es eléctrico. Vale. Y si volvemos un momento. Podemos ir a también. Esta tenemos la opción. Como os he dicho. La circulación realista está instalada por lo que vamos a encontrarnos coches reales como este que estáis viendo por las calles circulando. Como este aventador. Y otros muchos que vais a ir encontrándoos por la calle. Y eso es lo guapo de este pack de coches que tenemos circulación también. En Sport pues tenemos coches más sencillos. Un poco más deportivos. Vamos a ver. Hay porches, etc. Luego en clásicos tenemos algún otro clásico también. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que se no ha cargado. Pero no lo veis. Tenemos muchos tipos de coches. Es posible que en algún momento salgan coches del propio juego. Es normal. También hay coches normales de juego. A ver. Y vamos a ver. Off-road por ejemplo. También hay camionetas. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Antes de que cierres el vídeo. Si no estás suscrito a mi canal y es la primera vez que pasas por ella. Suscríbete. Marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido.